¡Suscríbete al canal! Las partidas enteras, la grabación en sí que tengo de la partida de los clips De tres clips del final montaje, que fueron de los que más me gustaron Mis preferidos Y bueno, son tres de mis preferidos, hay más, pero son tres de mis preferidos Este por ejemplo es el de la triplenoscope de WoW La verdad me quedé pilladísimo, porque al ser mi primer triplenoscope fue flipante Y sabía que la gente me la iba a acusar de setup y todas esas mierdas De que se dejan matar, porque sé que mato a suscriptores Pero bueno, si os fijáis, bueno, para que obviamente se vea Me acuerdo que es que salía aquí toperrandom y me aparecieron todos Y me fijaos porque podría haberse un 6 en 1 o un 4, un 5 en 1 onoscope Me quedé flipado, digo, no puede ser Y sigo, y aquí hay cuatro más y casi me hago otro triplenoscope Es decir, podría haber sido la aventura máxima Bueno, siempre paro de grabar, supongo que como todo el mundo, cuando se saca un clip Al menos yo siempre lo hago porque es mucho más fácil de encontrar Bueno, me quedé pilladísimo, ¿no? Y como sabía que mucha gente diría esas cosas Y la cuestión es en plan, o no juegas con subs O si juegas con subs es que te sacas clips con subs Pero bueno, ¿qué más da? Da igual, el final montaje a mí me ha encantado Quizás muchos os esperabais más Ya podía ser, es decir, yo ya sabía que era un montaje Que no iba a sorprender, son clips que todos habéis visto alguna vez Excepto el triplenoscope Y creo que el de COD2 tampoco lo había visto nadie No recuerdo Pero son clips, eso, que nunca nadie había visto antes Que todos los habíais visto antes, perdón Y por eso supongo que no era algo que sorprendiera Porque ya os digo que no era mi intención Veo que los pocos pillaron mi intención Por decirlo de alguna manera Wezon, que me he tuiteado algo Que por cierto su montaje es tochísimo W-H-E-Z-O-N Búscanlo en Youtube y veréis un montajazo Y el tuyo, por ejemplo, eso Que él, ver el montaje Que obviamente sabemos todos que nos Triplaca, obviamente sabemos todos que no son Ni los mejores clips del mundo Ni la mejor edición del mundo Todo el mundo creo que lo sabe Pero simplemente es eso El valor sentimental que tiene haber estado tanto tiempo Y quieras que no, sí, seguiré jugando al Ghost A ver qué tal se me da el Ghost No sé si haré un montaje tocho No sé si haré montajes en plan sueltos Uno tras otro Sin contar Sandys No sé Tengo que ver Tengo que ver qué haré Una buena granada esa Esto es con dos Calucititos Porque si alguien pregunta Tengo que ver qué haré, ¿no? Con el Ghost Pero Quieres que no ese montaje ha marcado el final de una época Y Al menos mis mejores momentos en YouTube Están incluidos en esos clips Era todo lo que tenía No podía poner más cosas La gran mayoría los perdí La vida es así Los perdí, ya está ¿Qué queréis que le haga? Y No sé Me gustó mucho hacerlo Ver los clips Y ir recordando El día en que me los sacaba Como por ejemplo Se oyen las voces de fondo De esa gente que ya no está jugando Se oyen voces de De gente que ha dejado el Call of Duty para siempre De que no volverán nunca más Y todas esas cosas Quieres que no Te pone nostálgico Y mola oír esas cosas En plan Buah, ya no estarán aquí, ¿no? Por decirlo de alguna manera Ya han dejado ya Todos los dejamos algún día Yo los dejaré algún día No lo sé Cada uno Toma las decisiones que toma Y Todas son acertadas Según Como se miren Siempre son acertadas De una parte u otra Y bueno Básicamente agradecer La acogida que ha tenido el montaje Y Veo que sí Bueno Que había gente Que sabía a lo que iba el montaje Que obviamente no era un montaje Para enseñar nada Porque Era un montaje Que si me seguís Desde hace tres años Era un montaje Que Que no os tiene que haber sorprendido Porque ya os lo habíais visto Porque si habéis visto Rapture 2 O si habíais visto el montaje Si habéis visto Los teamtages de Wii Heroes De Code 4 O si habíais visto ya eso Es decir Son clips Que ya habían salido Y que Perdón Quieras que no Estaban ahí por Joder Se me ha pasado un poco más el resfriado No estoy tan mal Estaban clips ahí Quieras que no Recordaban Más que Más que enseñaban Y bueno Agradecer todo Todo el que lo haya visto Ya os digo Eran 14 minutazos Si no lo habéis visto entero Os recomiendo ver el final Únicamente al menos Para ver los El closer siempre Si no os gusta un montaje Lo vais a quitar Es decir Si un montaje de 14 minutos Lo aguantas viéndolo entero Y sin saltar ni un trozo Es que te ha gustado Por muy tonto que te pongas Porque si te ha entretenido Como ahora para verlo Es decir 14 minutos de algo Que no te gusta No vas a ver seguido A no ser que estés obligado Por decirlo de alguna manera A un crítico Si va a ver una peli de cine Tiene que verla entera Si no le gusta Porque se gana la vida con ello Pero por eso digo Es decir Si sé Porque supongo que hay gente Que no le habrá gustado el clip Por decirlo de alguna manera Hay el clip del montaje Pues miraros el final al menos Que ya os digo Siempre se sorprende Quieras que no En plan Oh mira el clip final Yo siempre lo hago Si hay un montaje que no me gusta Vale Que no me está gustando Como para verlo entero Me miro el closer Me miro el clip final Por curiosidad Para ver que es Y ya está Es decir No hay que darle más vueltas Solo por pura curiosidad Así que bueno Muchísimas gracias Por toda la acogida que ha tenido Muchos tweets Muchos comentarios Ya sabéis que me los leo todos Y bueno Así que Nos vemos en el siguiente video Supongo que será un road to clip A ver si me animo a grabarlo Ya con unos cuantos Solo no quiero grabarlo Porque es aburrido Así que a ver si me animo Y hasta otra Así que a ver si me animo a grabarlo Así que a ver si me animo a grabarlo Así que a ver si me animo a grabarlo Así que a ver si me animo a grabarlo